¡Hey! ¿Quién guachampiones? Yo soy Leo Estrechis Y si MacNani es su novia Y yo soy Mario Y esta fue como una forma como cómica de decirlo Pero por favor no abusen chavos de la gente de la tercera edad Y si pueden, ayúdenlos porque cuando ustedes estén así Les gustaría que alguien más los ayude ¡Chao! Hola que tal amigos, muy buenas tardes Yo soy Iki Interesante Y me parece muy halagador que ustedes nos acompañen hoy en el primer episodio de... En la boca del lobo vamos a hablar de muchos temas que nos concielen a toda la nación Y vamos a entrevistar a personajes importantes de la misma Entramos con la presencia de una persona que es un modelo a seguir para todos los mexicanos Sobreviviente de la guerra de Vietnam Veterano de la misma Productor Cantante Artista Vaya una verdadera personalidad Justino Hortao Muchas gracias por estar con nosotros en día de hoy No, de nada Oaxaca, nada Me siento bastante orgulloso de poder hacerte unas preguntas el día de hoy Pregunta que nos manda Armando Gutiérrez de Oaxaca Oaxaca, todavía recuerdo cuando viví en Oaxaca Fue un momento muy padre porque ahí fue donde conocí a Vicente A Vicente Vicente era mi amigo Tenía... Sí, ahí teníamos 16 Tiene como unos 22 yo creo 22 años Asumo con su respuesta que usted más o menos tiene unos 85 años Pues no lo creo hijo La juventud está en el corazón Claro Dentro del corazón Claro A ver, me habías entrevistado a hacerme un examen, güey No señor No, 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 no Señor, por favor le pido que tomar de la carne Me hablaba usted de que Vicente era su amigo ¿Quién es Vicente? Vicente es el que usted dice que conoció en Oaxaca Ah, claro Íbamos caminando ahí con el coronel Arriaga Ah, el coronel Sí, el coronel Arriaga Y pues Tomamos unas cervezas, fuimos por unas zorras Bueno, señor, le recuerdo que usted no puede expresarse así de la gente Estamos en televisión nacional Entonces me contaba, fue con unas chicas y unas cervezas con el coronel Arriaga Ah, sí ¿Y tú cómo sabes eso? Usted me lo acaba de... ¿Tú quién eres? Me lo acaba de contar, señor, por favor, tranquilo Señor, le recuerdo que soy geek interesante y usted está en la boca del lobo Está siendo entrevistado para Cadena Nacional Ah, vale Entonces usted me contaba que había ido a Oaxaca con el coronel Arriaga y con Vicente Habían tomado unas cervezas y habían ido con unas chicas Entonces, cuénteme más acerca del coronel Arriaga Pues el coronel era una persona muy cabrona, hijo, muy cabrona Tú, tú le podías decir, no sé, güey, vamos a matar a unos negros Se decía cámara, se acababa acá todo y mataba Y... ¿De qué te ríes, güey? Esto es serio Continúanos Puñetas A ver, en primera, güey ¿A ti qué te importa? Le recuerdo que usted es Justino Hurtado y está siendo entrevistado para la boca del lobo Pues a huevo Pero ¿Cuál, cuál era el objetivo de su misión en Oaxaca? Pues la misión fue demandada por... Ah, fíjate, hijo Fue en las épocas de Don Porfirio Don Porfirio Díaz Fueron órdenes directas del señor Porfirio Díaz Directamente de... Directamente de Don Porfirio Díaz ¿Tiene algún problema? No, no, no Es que dijiste que mi son no tengo ni verga Ah, estaba llorando metafóricamente Ah, sí, sonríe, todavía recuerdo Espera, ahorita, ahorita, pues, claro Todavía recuerdo esas juriditas Eran así como una madre limón rojo, pero más... ¿Cómo era? Tú... ¿Cómo le dirías a un cambio hormonal? La adolescencia en cambio de... Ah, ándale, de esas prostitutas, de esas... Estas... Eran pubertas las muchachas ¿Pubertas? No, bueno... Sí, pues sí Vayan pubertas adolescentes Ya fuimos, le llevamos una mercancía al Don Porfirio Y nos agradeció Pepe, pero no quiero interrumpar, pero... Quiero pensar qué mercancía se refiere a una chica No, eso sí no te lo puedo decir, hijo No me lo puedo Es secreto nacional Noto que tiene un poco de problema ¿Qué es eso que usted carga en la mano? Es mi huesitox Huesitox Sí No podemos decir, no podemos decir marcas Estamos en televisión nacional Ustedes no, yo sí, pendejo Señor, no podemos decir marcas Vamos a un corte Y regresamos muy pronto aquí A la boca del ojo Quiero pensar que es osteoporosis lo que le sucede Así es Así es Así es Así Así es Bueno ¿Me estás jugando de mí, verdad? No, 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 por supuesto que no, señor Bueno, es mi pedo, ¿no? Sí, sí, sí Es mi pinche pedo, güey Por favor Sí, pero no me hagas así, me duele Bueno, señor Justino Aquí tengo la información que me proporcionaron Usted también ha sido productor musical Que ha hecho temas de potencia mundial Como I'm a slave for you, the Britney Spears Y la macarena Íbamos así caminando y de repente No, que tu macarena No, la macana La macana y así La macana Y pues Se me ocurrió la macarena Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Bueno Aquí podemos ver que es una frase muy profunda Y que tiene muchas interpretaciones Pero ¿Cuál es la que usted le da? ¿El autor? ¿Qué interpretación le da a esa frase? No tengo idea Un amigo que me dijo Dale a tu cuerpo alegría, güey Me dio unos pintos ácidos Unos cristales Y Gustavo Adolfo Ah, oye, güey ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Muy bien ¿Cómo has estado? Ah, qué milagrado Sí, sí Ah, pero Disculpe, disculpe Bueno Bueno, bueno Lo tengo, güey Tenemos Ah, ¿verdad? No te me esperabas Bueno, bueno Buena esa, eh Que te pueda hablar Buena Buena esa, una Ya te dije que buena está Gracias a mí Gracias a mí Tú tienes vida, güey Señor Mira, yo no estudié Yo fui a la guerra, carnal Todo para que tú pudieras comer, hijo ¿Qué es esta barba de panocha que tienes ahí? Lácate Por favor Lácate Por favor, güey Por favor, ¿qué? Díganos sus ideas sobre la Ah, tú eres Javier, ¿verdad? No Sí, tú eres el hijo de ese güey No Sí Claro Sí, cómo has estado Muy bien Muy bien, muy bien Bueno ¿Cómo va la escuela? Bien, bien Afortunadamente todo ha ido Para arriba, ¿no? No, muy bien Yo opino que Tengo hambre Y se me antoja Un sándwich De Nutella Así que con tu permiso, mi hijito Por favor, señor Le pido que tome asiento Ahorita con mucho gusto Preparamos el otro Señor, por favor Que la gente quiere saber Del héroe nacional Don Justino Hurtado ¿A quién le han hurtado? A nadie ¿A quién le han hurtado? Nada de hurtado Vamos a partirle a su madre No, señor Por favor Usted es Justino Hurtado No, cállate Vamos a darle a su madre ¿Usted alguna vez Ha estado casado? Ah, sí Casado Sí, todavía recuerdo A Florencia 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 Fue una amiga de la infancia Usaba vestido rosa Todos los días Todos los días ¿Vivía cerca de donde usted vivía? Sí, en efecto La conocí trabajando de chacha Limpiando mi regadera Con la lengua Una empleada doméstica, vamos Sí Bastante doméstica Tú le decías Ve corriendo a hacer esto Y lo hacía De inmediato Claro Sí O sea, era muy obediente Digamos Era una perra Quiero pensar que usted la amaba Claro Era el amor de mi vida Y la perdí De una manera muy culera, mijito De una manera difícil Tormentoso Julera Fíjate que Me quería tanto, Cana Ojalá si te ame Ella En plena guerra Salía A buscar Si había peligro Antes de que yo saliera a combate Y la perdí En una escena muy dramática Se empezaron a abrir disparos Bien cabrón De repente le digo Oye Florencis Sal para allá, ¿no? Así me avisas Yo con arma en mano Bien valiente Bien valiente yo Y así mi amor Bien linda De repente Se echó una corretiza No llegó ni siquiera A dos metros Y Mira te lo hueco Yo lo vi Iba así Así Y pum Chinga tu madre Y le volaron las piernas Bien cagado Hulió en el fondo De mi corazón Nada más pasé Le quité la esclava de oro Y me fui Y ya fue una heroína de guerra Entonces también No, yo no fui yo Esa perra qué ¿Y qué otro tipo de actividades Realizaba con Actividad sexual Actividad Un trasclado Ahora yo tengo entendido Que tú también tienes Una agrupación musical, ¿no? Una agrupación musical Y sí Me desempeño en diversas Disciplinas musicales Oh, cómo no, hijo Todas tus pasiones Son importantes Todas Todas ¿Qué tocas? Pues Dime, mijito, dime La guitarra eléctrica La guitarra acústica El clarinete El cello Ah, toca el clarinete Pinche burro La flauta La viola La viola ¿A quién violas? No, no La viola El instrumento Ah, ok, sí Perdón Pero en alguna ocasión También rock and roll No sé Ay, ¿por qué no tocas Una de los Beatles? Cuando conocí a John Lennon Ahí En la playa de Ahí de ermita Por el metro Ahí estaba John Lennon Con su Yoko Ono Pinche gata Pero bueno Ahí estaba John Lennon Yo lo conocí ahí Caminando Y me dijo Mira, güey, toco rock Ah, qué padre Yo le enseñé a John Lennon Todo lo que sabe ¿Usted le enseñó a John Lennon? Todo lo que sabía Entonces usted es el maestro De John Lennon Ah, no, tampoco Nunca me dio el crédito Quién sabe por qué No, jamás Ningún disco Ninguna canción No, no, no Justino Huerta No Ah, no, claro que sí De hecho, fíjate que Le agradece a mi amigo Conrado A mi hermano Conrado Lo siento Su hermano Conrado Le agradece ahí en los créditos De You Wanna Be My Bitch You Wanna Be My Bitch ¿Qué significa esta canción Para usted? Para mí, pues yo la oía todos los días ahí con Florencia Se la dedicaba Melano Sí, se la dediqué muchísimas veces Me acuerdo cuando dormíamos en la camita Cuando me daba frío la mandaba ahí por unas mantas Si no encontraba Pues ni pedo le tocaban pedradas No, chinga tu madre Por favor Por favor Por favor No se mastiga Muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de La Boca del Lobo Yo soy Guiquín Interesante Y nos despedimos con una pieza del señor Justino Huerta Esta pieza va para toda la chaviza que rockea Cool Como yo Soy cool, ¿verdad? La Macarena La Macarena La Macarena Yeah Y muchas gracias por concedernos su tiempo Esta es su casa Nosotros los venimos a entrevistar a usted Don Justino Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Es mi momento de triunfar Yo no voy a parar Gracias por ver el video.